Señor, ya no quiero temer en su agua, Señor, ya no quiero temer, sé, jamás. Dame de beber, necesito más, ya no quiero temer, sé, jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y saciame con tu verdad. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y saciame con tu verdad. 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 Señor, ya no quiero temer, sé, jamás. Amén. ¡Ven, gracia, ven con tu besada! 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 Amén. Amén.